Juan Gelman Él dijo que algún día la belleza vendrá y cantó a los hijos negados de la historia. Continuó lanzando versos ante el odio, creó poesía desde las ruinas de la poesía, prologó las batallas en poemas de Rondo, se afirmó en la memoria contra el sufrimiento, fue más que un grito solitario, alimentó de rocío nuestros olvidos, reunió en papeles los pedazos de un país, fue la casa en la soledad y el ostracismo, renovó la luz donde la sombra se acostó, abrazó el silencio desde la identidad, transformó los vientos en armas de coraje, tradujo la ira en la noche del mundo, fue otra vez la mañana en la ciudad despojada, el hombre de carne y metáforas y huesos, testigo viviente de un tiempo de tragedia que nos enseña a ser dignos aún después de la muerte, hermano mayor en el largo camino, poeta de nuestras caídas y resurrecciones, que nos alienta desde el fondo del espejo, y será la belleza y vendrá por nosotros.